Hola chicos, problema de geometría 158. Iniciamos una docena o menos de problemas a partir del 158 que ponen en práctica los vídeos de la serie matemáticas del 68.8 hasta el 68.15. O sea, estos vídeos son los que respaldan la teoría para hacer esta práctica. Casi todos ellos sobre potencia de un punto respecto a una circunferencia. Claro, si pillas este ejercicio sin haber recordado o sin haber aprendido lo que es potencia de un punto respecto a una circunferencia, creo que no vas a entenderlo. Por lo tanto, tú mismo, si quieres entenderlo, toma medidas y vete a aquellos vídeos primero. En fin, dice, si en la figura en la figura AE perdón AE es 4 centímetros EB es 5 centímetros y DE son 7 centímetros y DE son 7 centímetros haya EC hallar EC bueno AE 4 EB 5 DE E 7 y el que falta que sería CE o EC sería este por la potencia de un punto respecto a una circun... el punto sería L respecto a una circunferencia se cumple siempre que la distancia que determina las distancias que determina ese punto sobre una secante a una circunferencia por lo tanto, te estoy hablando de las distancias E A y E B es lo que llamamos potencia y esa potencia si no cambia el lugar del punto ni cambia el centro de la circunferencia o lo que es lo mismo que moviese por la circunferencia y el punto se quedase quieto estaríamos haciendo otro ejercicio bueno pues si no cambia se cumple siempre este producto sea cual sea la secante entonces aquí tenemos otra secante pues vuelve a cumplirse lo mismo y además el producto es igual es decir siempre es P P es un valor constante que es el llamado potencia podemos decir que P es una constante en este caso bueno pues vamos a ver cuál es la potencia de este punto respecto a esta circunferencia de centro O pues es A E 4 por E B 5 igual a 20 así de fácil la potencia es 20 por lo tanto la potencia de ese mismo punto respecto a esa misma circunferencia cambiando de la secante si, si pongámosela como se la pongamos si pasa una secante por E incluso un mismo diámetro que pasa a la por E el producto de los de las distancias que determina son igual siempre que se llama potencia he tratado de explicártelo un poquito por si hace mucho tiempo que no has visto los vídeos así que vamos ahora a la otra y diremos 7 por no lo conocemos CE que es el valor que nos van a conocer pues diremos 7 por X o lo que es lo mismo 7X es también 20 es también 20 por lo tanto X es igual a 20 séptimos yo no le pondría ya decimales ahora si quieres pues divide 20 entre 7 y lo que te dé pero casi mejor dejarlo así en forma de racional fraccionario que es más exacto otro que aprovecha el dibujo la figura para preguntarnos otra cosa es decir como si fuera un para que lo cojas bien vamos a hacer otro te da otros valores con este mismo esquema a ver que valores nos ha dado y este en cuanto yo ponga los valores tú ya casi puedes apretar el pause y hacerlo dice si en la figura es AE 3,2 AB 7,1 EC 2,6 y y el otro supongo que es el CD bueno ae y ab ae y ab ae es 3,2 ab 7,1 de donde si restamos de 7,1 es ab resto 3,2 me quedará esto no están muy a escala estos valores pero bueno 7,1 menos 3,2 de 2 a 11,9 1 y 3,4 a 7,3 3,9 ya digo que no está a escala 3,2 3,9 no es sigo EC 2,6 bueno pues lo mismo que con los valores anteriores diremos que la potencia de E respecto a esta circunferencia en esta secante que es la que tenemos todo sería AE perdón EA por EB siempre se suele poner saliendo del punto EA por EB EA por EB que en algunos problemas en que intervenga el signo sobre todo cuando hablemos términos vectores sentido dirección este producto el EB como va en dirección contraria a la del EA se consideraría negativo en cuyo caso el valor absoluto de la potencia no variaría pero si el signo el signo para estos puntos que están en el interior de la circunferencia precisamente por esta razón porque se coge un segmento en dirección contraria a la que se coge el otro puesto que siempre debe salirse del punto EA por EB sería negativo ya digo que aquí lo odiamos 3,2 por 3,9 3,2 bueno vamos a ponerlo así 3,2 por 3,9 de la misma forma si cambiamos de secante y nos pasamos a la secante CD pues la potencia que es esta misma que es este mismo valor sería igual a 2,6 por X si esto es igual a esto lo igualamos y tendríamos que X es igual a 3,2 por 3,9 partido por 2,6 bueno mira el 2,6 te suena a 13 el 3,9 también te suena a 13 entonces dividido entre 13 da a 3 pero sería sería 3,9 sería entre 13 sería 3 sería 0,3 y 2,6 entre 13 sería 0,2 sí ahora sí 3 décimas entre 2 décimas entonces el 0,2 entre entre 0,2 oye esto con decimales simplificar con decimales tiene sumiga claro porque yo quiero que aquí me quede 1 entonces lo divido entre 0,2 y me da 1 es decir el 0,2 entre sí mismo me da 1 si divido 3,2 entre 0,2 3,2 entre 0,2 coma con coma se va y queda 16 16 queda 16 de cociente o sea que sería 16 por 0,3 3 por 7,18 3 por 1 es decir 4 4,8 entre 1 igual a 4 coma 8 que sí es una medida perfecta y si queremos comprobar con las simplificaciones con decimales bueno si queremos hacer la prueba pues multiplicar 4,8 por 2,6 te tiene que dar lo mismo que 3,2 por 3,9 que espero que sí bueno este ha sido el primero hasta el siguiente ok